Este es el siglo XXI, nos encontramos en frente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, en donde esta institución y la titular de Pro Consumidor Altagracia Paulino están realizando una importante actividad. De inmediato vamos a conectar con nuestro equipo técnico que se encuentra dentro del lugar para llevar hasta ustedes las incidencias. Gracias a los amigos de la prensa, a los representantes del Tribunal Disciplinario de la Comisión de Defensa y de Liza Escodia, distinguidos damas y caballeros. En esta mañana el universo codiano se siente regocijado al reconocer a una distinguida ciudadana, eficiente funcionaria que durante su existencia en tiempo y espacio ha transitado de frente al sol en defensa del país y del pueblo dominicano. Precisamente en una acción justa e institucional, la Asamblea de Representantes celebrada recientemente en la provincia de La Vega, en nuestra regional norcentral, por unanimidad aprobó otorgarle un reconocimiento a la licenciada Altagracia Paulino, no solo por la posición que ocupa, sino porque su gestión ha estado sustentada con la espada de la verdad en procura del bienestar general del pueblo dominicano. Es importante precisar que la Asamblea de Representantes es el segundo órgano de importancia del colegio y está compuesto por la Junta Directiva Nacional y la Junta Directiva de las ocho regionales que representan el CODIA en todo el país, además por los núcleos directivos 1-7 en total. Desde que se inició en el periodismo, muchas veces crítico pero apegado a la verdad, cuatro décadas atrás en su provincia natal de Duarte, doña Altagracia se convirtió en una luchadora por la expresión y difusión del pensamiento, por la libertad y la democracia. Hoy, los consumidores dominicanos tienen en ella a una auténtica defensora de sus derechos y por ello sectores interesados le adversan con testes de que la directora de Proconsumidor constituye un potente endoblegable ciudadana, presta a continuar honrando su convicción y los fines y objetivos para los cuales fue el quedado Proconsumidor. Al reconocerla por la decisión de nuestra Asamblea de Representantes, la Junta Directiva Nacional de este colegio se regocija profundamente porque ella, al igual que nosotros, por ley somos defensores y guardianes del interés público. En este momento es oportuno además para expresar nuestra solidaridad y respaldo a la decisión adoptada por la directora de Proconsumidor para que los contratos de adección de los bancos sean depositados en esta institución estatal. Esta acción institucional procura transparentar lo mismo, pero al parecer existe un marcado interés de no cumplir con esa normativa amparada por la ley de Proconsumidor. Entendemos nosotros que se hace necesario que las instituciones del Estado, las instituciones que vengan por los sagrados intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, tengan en Proconsumidor a su auténtica defensora. Y qué mejor momento y qué mejor escenario cuando acabamos de celebrar el mes de la patria y precisamente en el mes de marzo que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Nos sentimos de manera solidaria respaldando la acción de Proconsumidor y su directora, la licenciada Altagracia Paulino. Y no vamos a escatimar esfuerzo en darle ese apoyo, esa solidaridad para que siga haciendo su función acorde a lo que exigen los nuevos tiempos. licenciada Altagracia Paulino, cuente con el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos Grimesores. Somos 25.000 soldados que estamos prestos a continuar esta lucha a favor del pueblo dominicano. Que Dios le bendiga y que siga trabajando para el bien de cada uno de los dominicanos y las dominicanas, que muchos nos lo merecemos. Muchas gracias por aceptar la presentación y por su presencia aquí en el día de hoy. Muchas gracias. por su incansable labor institucional, profesional y personal en defensa de los consumidores y por su anegada entrega y dedicación en procura de salvaguardar y proteger los mejores intereses de la familia y la sociedad dominicana. Santo Domingo Instituto Nacional, 4 de marzo de 2011. Firma Ingeniero Domingo Marteo Urbán, Presidente de Estudia. Ingeniero Civil Domingo Tavera, Secretario General. Gracias. 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 de nuestro Presidente de mayo de octubre de la Junta de la República. Gracias. 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 Bueno, la verdad que estoy muy emocionada. Gracias. Agradezco infinitamente este respaldo. Lo acepto humildemente porque precisamente no lo pedí, no lo pagué, no lo busqué, surgió espontáneo, fluyó, como fluyen las cosas cuando el Señor las dispone para cada cual. Yo quiero decir algo que dijo Radamés Gómez Pepín en Santiago una vez que le hicieron un reconocimiento en una sociedad donde se premia al que trabaja porque las cosas no andan tan bien. De todas formas, yo, mi anhelo, mi esperanza es de que todos seamos premiados porque todos seamos capaces de cumplir con nuestro deber, hacer las cosas que nos encomiendan, no pasar por la vida por pasar, sino dejar huellas. Cuando el colega hablaba de la historia de la juventud de hoy, la juventud de ayer, yo me puse a pensar así hacia atrás de cuando yo vine aquí a la capital, que era la era de los hippies y entonces habían los hippies y los tirameclas. Yo me fui con los tirameclas. Los tirameclas eran los que nos oponíamos a la droga, a todas esas cosas que también hoy son cuestionadas. Fuimos militantes contra eso y lo seguimos siendo. Yo pienso que realmente la coherencia, cuando uno asume la convicción, la convicción de lo que sea. Si usted, yo digo que aunque sea, si usted va a barrer hacerlo bien, lo que sea hacerlo bien, apegado a los principios, a lo que debe ser, eso realmente es lo que hace grande al ser humano. Este país necesita de mucho. Se cuestionan los valores, se cuestionan las familias, se cuestiona todo. Si uno puede servir de modelo a seguir, qué bien que sea así. Ya me tocará escribir las memorias para que la gente vea que cuando uno persiste en la cosa que cree, la gente también es reconocida por eso. Yo no he hecho más nada que trabajar en las cosas que he creído. El ciudadano de hoy es el consumidor de hoy. Se difumina la diferencia entre ciudadano y consumidor. En el mundo global, donde lo que impera es el mercado y el libre comercio, el ciudadano es consumidor. Es la acción más social que tú realiza, es la misma que realiza aquí en Japón, donde quiera. Consume un ticket para viajar. O sea, todos somos consumidores. Entonces, en esa relación debe haber transparencia, debe haber equidad y eso es lo que estamos reclamando en este país. Como ustedes ven, hay enfrentamiento porque hay resistencia a lo nuevo. El mundo ha cambiado. El mundo es diferente. Y nosotros, que somos del siglo pasado, nos montamos en el terreno de la modernidad. Y precisamente, con la convicción del pasado y el conocimiento del presente, sabemos que hay una cosa que se llama transparencia, que es lo único que va realmente a conducir hacia la equidad y hacia la justicia. Yo quiero que quede claro en la mente de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, de todos los que tenemos la posibilidad de tomar decisiones, de influir para que las cosas sean como deben ser. Que realmente el mundo ha cambiado y que tenemos que ir acorde con el tiempo que nos toca. Hay cosas del siglo pasado y del siglo anterior que no deben ser. El derecho es la norma escrita de las relaciones entre los seres humanos. Precisamente, en este momento, estoy encarando una acción por simplemente reclamar que sean transparentes, que reclamar fundamentalmente el cumplimiento de la ley que protege a los consumidores en la República Dominicana. Debo decir, para que quede también en la mente de todos, que estamos viviendo un proceso que uno no lo percibe. Yo digo que cuando uno está en una fiesta, uno no percibe el proceso. Tú lo evalúas al otro día, cuando tiene la resaca o algo. Estamos atravesando un proceso de institucionalidad en la República Dominicana, con una nueva Constitución, con nuevas leyes, que todo el mundo debe conocer. Porque de verdad, el hecho de que la Constitución reconozca los derechos fundamentales de cada uno de los dominicanos, realmente nos va a hacer un país diferente. Invito a que conozcan la Constitución, que conozcan la ley del consumidor y otras leyes, como la de salud, la de la seguridad social, que son elementos jurídicos nuevos, con lo cual la República Dominicana tendrá que caminar y es precisamente la regla de todos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos. Yo agradezco muchísimo el gesto, en este momento nos cae muy bien y realmente quiero saludar en especial al arquitecto Leopoldo Españan Anita, fundador de este gremio que está por ahí, que nos ha dado apoyo solidario, desinteresado a Proconsumidor, nos ha dado mucha luz en nuestro gobierno que hacer en el tema del GLP, de todo el tema que nos vemos envuelto al descubrir fraude contra los ciudadanos. Estamos prestos y vamos a seguir trabajando por los ciudadanos, por hacer valer sus derechos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Porque solamente así nuestra democracia y solamente así la institucionalidad dominicana puede prevalecer en este suelo cristiano. La gracia es reiterada, gracias a la Junta Directiva, gracias a nuestro presidente arquitecto de los votos de Paya Hernanita. Un hombre realmente, un profesional que hablar de los votos de Paya Hernanita es hablar de la transparencia total. Ahí se refleja la honestidad y la cuscritud de un profesional que ha puesto inyecto, no solamente el ejercicio de arquitectura, sino la ingeniería y la agrimensura en esta República Dominicana. A ustedes todos, a los funcionarios de ProConsumidor, muchas gracias. Gracias a nuestro equipo técnico que se encuentra dentro del salón de conferencias del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. El mismo que le ha entregado un reconocimiento a la titular de ProConsumidor, Altagracia Paulino, por el desempeño en favor de la población que ha venido realizando en esta entidad. Para el siglo XXI, José Torres.